Próxima pregunta. La pregunta realiza Atilio Borón por la Recta Intelectuales de Argentina. Muchas gracias, Presidente. Un honor conversar con usted. Quería hacerle realmente una pregunta. Si usted no va a hablar con Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno Español, que en el día de ayer o antes de ayer recibió a Leopoldo López, ¿verdad? Nada menos. Y creo que habría que preguntarle, cosa que yo hice, pero hasta ahora no tuve respuestas, del Presidente del Gobierno Español, si en esa línea de recibir a terroristas y sediciosos, no va a recibir también al Teniente Coronel Antonio Tejero, de la Guardia Civil. Usted recordará que Tejero tomó por asalto el Congreso de Diputados de España, ¿verdad? Secuestró durante 24 horas a los diputados ahí presentes, no mató absolutamente a nadie, no encendió ningún carro, no provocó ningún destrozo. Sin embargo, la Justicia Española lo condenó a 30 años de prisión. Y lo tuvo entre rejas durante 16 años aproximadamente, y el resto en prisión domiciliaria. Al lado de Leopoldo López, el Teniente Coronel Tejero es una carmelita descalza. De manera que habría que decirle al Presidente Pedro Sánchez, tal vez usted lo puede preguntar, de, bueno, cuándo va a recibir a Tejero y rendirle los honores que le ha rendido, simplemente con recibir a Leopoldo López, a este terrorista culpable, de más de 100 muertes en las guarimbas del 2014-2017. Eso es todo, Presidente, muchas gracias, muy amable y toda mi solidaridad. Bueno, esta pregunta de este amigo de Venezuela, Atilio Borón, desde Buenos Aires, Argentina. Mi saludo a todo el pueblo argentino y a todos nuestros amigos y amigas en Argentina. Ayer se cumplieron 10 años de la partida de ese gran latinoamericano, de ese gran peronista, de ese gran amigo de nuestro comandante Chávez, de ese amigo leal de Venezuela, de la Venezuela revolucionaria, Néstor Kirchner. Un día como hoy, me estaba recordando con Cilia, un día como hoy, 28, acompañamos a Cristina, nuestro comandante Chávez y la delegación que estuvimos con él, acompañamos a enterrarlo, a sembrarlo allá en la Patagonia. Inolvidables, inolvidables, nos ha tocado vivir tiempos inolvidables, conmovedores, la pérdida tan temprana de uno de los líderes fundamentales de Sudamérica y de este tiempo, del siglo XXI. Bueno, realmente hay que poner las cosas en su lugar. Todos deben recordar que este señor Leopoldo López, hoy prófugo de la justicia, fue el cabecilla de un intento de golpe de Estado a través de la violencia masiva en los primeros meses del año 2014. Ojalá en España nos pudieran escuchar, porque hay mucha manipulación y mentira en la televisión y en la prensa española. Ojalá pudiéramos difundir este video, Marquez, para los españoles y las españolas. Este señor Leopoldo López no era la primera vez que se involucraba en actos violentos. Ya en el año 2002 encabezó el golpe de Estado contra el Comandante Chávez del 11, 12 y 13 de abril. Suficientes imágenes de él allanando casas, deteniendo abusivamente a los ministros del Comandante Chávez y a gente inocente. En la borrachera de la arrogancia, después de haber derrocado al Comandante Chávez, esa borrachera le duró 47 horas. Ya recordamos la primera guarimba que hubo en Venezuela. Se inició en febrero y duró febrero-marzo del año 2004, recuerden ustedes. Fue en medio de esa guarimba con el Comandante Chávez en una movilización de más de un millón de caraqueños, declaró el carácter antiimperialista de la Revolución Bolivariana un 29 de febrero del año 2004. Ya la primera guarimba del 2004 la encabeza este mismo terrorista Leopoldo López. La encabeza él. Luego él estableció negociaciones con el gobierno bolivariano. Yo fui encargado de las negociaciones, nos reunimos en Roma, en un restaurante en Roma, con Leopoldo López. Y él pidió toda la colaboración del gobierno bolivariano para dejar el camino de la violencia y venir al camino electoral. Lo cual ocurrió en el año 2006 y en los años posteriores. Se dedicó en el partido que él pertenecía, primero Justicia, a hacer política electoral. Luego se dividió y se fue para un partido llamado Un Nuevo Tiempo junto a Gerardo Obley. Y luego se dividió de Un Nuevo Tiempo y fundó su propio grupo político llamado Voluntad Popular. Luego vinieron los hechos del 2012, 2013, la partida del comandante Hugo Chávez. Y él creyó que había llegado su oportunidad. No olvidemos que él compitió por la candidatura presidencial de la oposición y Enrique Capriles Radovsky en su momento lo aplastó electoralmente. El electorado de la oposición le dio la espalda. Luego vinieron los acontecimientos de la enfermedad del comandante Chávez, su partida física. Y cuando asumí yo la presidencia, él quiso encabezar una guarimba generalizada que supimos controlar rápido y a tiempo. Vayan anotando el expediente violento de una persona que es un psicópata, es un hombre impulsivo, lleno de violencia y de ambiciones, de dinero, de poder personal. Esa persona retomó su plan y en Venezuela habían elecciones para alcaldes, alcaldesas, elecciones municipales en diciembre de 2014, 2013, el mismo 2013, y él dijo que esas elecciones municipales lo decía de esta forma, eran un plebiscito, plebiscito, no se dice así, se dice plebiscito, plebiscito, que fue lo que ocurrió en Chile ahorita, que era un plebiscito sobre Maduro, recorrió el país con su partido político, en campaña electoral municipal y en cada plaza que se paraba decía Maduro voy por ti, lo decía, están las grabaciones, pero es que Alfred Nazaret Ñañez puede hacer un documental de esto inmediato, están las grabaciones, Maduro voy por ti, las elecciones creo que eran el 3 de diciembre, él decía el 3 de diciembre voy a Miraflores a buscarte y por aquí de este lado nosotros decíamos un momento, tómate una soda fría, estas elecciones son municipales, son para elegir alcaldes, alcaldesa, no es referéndum ni plebiscito, no es una elección presidencial, pero él tenía ese discurso porque él pretendía si los resultados electorales no hubieran sido favorables a la oposición arrancar inmediatamente una guarimba, una jornada de violencia nuevamente en Venezuela. Vinieron las elecciones y nosotros con votos ganamos el 75% de las alcaldías del país con el 55% de los votos nacionales sumados. una gran victoria tuvimos. Yo inmediatamente recibí aquí en el Palacio de Miraflores a todos los alcaldes electos, incluyendo al vecino allá en el barrio de los multimillonarios madrileños, Salamanca, el barrio donde vive ahora Leopoldo López junto a su vecino multimillonario Antonio Ledesma. Entonces Antonio Ledesma ganó la alcaldía mayor de Caracas y lo recibí aquí a todos y les dije vamos a trabajar por Venezuela quiero que tengamos una mesa de diálogo permanente. Extendí mi mano otra vez y ellos entonces cuando llegó el año 2014 en enero llamaron a una nueva guarimba, le llamaron la salida. Estuvieron tres meses en guarimba y nosotros con todo el poder que nos da la constitución conteniendo la violencia, protegiendo al pueblo en una situación que no es nada fácil es muy difícil enfrentar situaciones como esa. He confesado muchas veces que nosotros subestimamos la capacidad que ellos tenían para llenar de violencia el país y fue un grave error en el año 2014 haber subestimado dado que veníamos de una gran victoria electoral lo subestimamos y fue un error y le hicieron daño al país más de 40 muertos más de mil heridos hay gente que quedó discapacitada con parálisis del cuerpo sin brazos sin manos ciegos y mucha gente que perdió a sus esposos a sus esposas ese es Leopoldo López hay que recordar que en el año 2014 la Fiscalía General de la República en manos de Luis Ortega Díaz inició una acusación fiscal por un conjunto de delitos contra la constitución contra la paz contra la constitución y la paz de la República y Leopoldo López se entregó a la justicia negoció su entrega y fue el compañero Diosdado Cabello Rondón quien fue a buscarlo y lo llevó de la mano al juzgado que llevaba su causa se entregó por sus propios medios él está huyendo de una sentencia firme de un juicio para lo cual él fue y se entregó Pedro Sánchez debes saberlo Pedro Sánchez estás bastante desinformado de Venezuela siempre cometes errores con Venezuela Pedro Sánchez siempre 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 hasta cuando tu subestimación tu desprecio por la realidad venezolana Diosdado le salvó la vida porque entonces Antonio Ledesma supimos por información de una persona de un informante especial pensaba asesinarlo para echarle la culpa al gobierno bolivariano fue la primera vez que le salvamos la vida abiertamente afortunadamente su familia y él negociaron con el gobierno creyeron en nuestra palabra y se entregó a la justicia luego estuvo detenido y luego en el año 2017 con motivo de la instalación de una mesa de diálogo y la convocatoria Asamblea Nacional Constituyente Leopoldo López volvió a negociar con el gobierno bolivariano con las fuerzas revolucionarias acababa de ocurrir otro intento para asesinarlo en la cárcel esta vez los dirigió Raúl Isaías Baduel de uno de los grupos de ultraderecha fue anunciado por el periodista Leopoldo Castillo en Miami y por la esposa Lilian Tintori anunciaron el asesinato de Leopoldo López en la cárcel porque lo tenían planificado lo tenían listo lo salvó que en la propia cárcel por el régimen disciplinario que él había violado ese día lo confinaron a su celda mansión porque tenía una celda mansión de dos pisos y eso le salvó la vida porque estaba sentenciado a muerte ese día ahí se inició una negociación Leopoldo López quería participar en la constituyente o que su partido político participara en la constituyente su grupo pero al final bueno no hubo consenso en la oposición no participaron en la constituyente y con motivo de esa negociación con la mesa de diálogo se le dio un beneficio y volvió a su casa con el régimen de casa por cárcel de ese régimen de casa por cárcel se fugó el 30 de abril intentó un golpe de estado fracasado fallido en Venezuela fue público internacional ahí estoy de acuerdo con Atilio Borón Antonio Tejero es un niño de pecho al lado de Leopoldo López con todo lo que ha hecho en Venezuela yo no lo recibiría nunca Antonio Tejero jamás nunca por respeto a España a la España democrática ese día 30 de abril él trató de meterse en la embajada de Chile no lo dejaron quien estaba allá adentro y luego se fue a la embajada de España con el embajador Silva ustedes deben saber que ese embajador que ha tenido España en Venezuela es un compisco militante de la derecha del PP español un hombre antibolivariano que nos odia ese embajador Silva odia a Venezuela es un colonialista típico despreciativo de nuestros valores patrióticos y republicanos este embajador bueno lo acogió en su casa hasta que recientemente el embajador Silva viajó a España negoció el viaje de Leopoldo López a España con el gobierno español regresó a Venezuela y se llevó a Leopoldo López en base a esta negociación que se llegó de él con el gobierno de España hasta aquí es que puedo decir hoy muchas otras cosas se sabrán después producto de que la verdad vaya surgiendo de que ha ocurrido lo cierto es que allá en España lo que yo llamo el GR G4RP nuestro pueblo sabe que es el G4RP del G4RP dos magnates Julio Borges vive como un magnate multimillonario en Bogotá y ahora Leopoldo López vive como un magnate en una mansión en el barrio de Salamanca en Madrid ahí está eso es lo que va quedando de una posición debilitada que tomó el camino del golpismo de la violencia del terrorismo y los derrotamos porque al final el balance que tenemos que sacar es que el Leopoldo López que negoció para irse a España se va derrotado políticamente por las fuerzas revolucionarias y patrióticas de Venezuela eso es lo que puedo decir hasta ahora sencillamente espero que algún día haya justicia y la justicia venezolana logre nuevamente llevar a la cárcel a este terrorista y la justicia y la justicia y la justicia y la justicia